Hola amigas y amigos bienvenidos a Sinaloense Mar y Tierra. Como siempre me da mucho gusto saludarlos y poder estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a preparar un delicioso pozole estilo sinaloense. Esta receta ya la tenemos en el canal, es la misma receta, la verdad no la cambio por nada, solo la vamos a repetir para mejorar el contenido, ya que ese video era de nuestros primeros trabajos y como ustedes saben la primera vez todo tiembla, todo falla, todo da pena, así que vamos a mejorar con mucho gusto el video para todos ustedes. Para preparar este rico pozole estilo sinaloa voy a necesitar 4 kilos de espaldilla, ya la tengo cortada en trozos, trozos pequeños, 2 kilos de maíz posolero precocido, aquí tengo 12 chiles guajillos y 5 chiles anchos, ya está limpios y cocidos, 10 dientes de ajos, 4 cucharadas de orégano, 1 cucharada sopera de pimienta molida y comino, 5 cucharadas de concentrado de pollo, después de agregar el concentrado de pollo si es necesario vamos a ajustar el sazón con sal, pero si tú prefieres usar solo sal lo puedes hacer. También vamos a necesitar una cebolla, la vamos a licuar con todos estos ingredientes y he reservado un poquito de orégano seco, para darle un toque final a este pozole. Comenzamos. Aquí tenemos ya una olla con agua, le hemos prendido el fuego pero todavía está fría, vamos a ir poniendo la carne. Aquí tenemos el maíz posolero, este ya está limpio, tenemos que enjuagarlo varias veces tallando un poquito en el agua para que se le quiten todos los puntitos negros. Este maíz es precocido pero está muy durito, muy firme, lo voy a poner al mismo tiempo con la carne. A veces este maíz viene muy quebradizo, que lo aplastas tantito y se rompe muy fácilmente. En ese caso yo te sugiero que dejes hervir la carne y después de eso puedes agregar el maíz, así no se te batirá mucho. Voy a agregar el maíz. Yo he retirado el exceso de grasa de la carne, voy a dejar solo unos pedacitos para dar sabor. Vamos a tapar y vamos a estar pendientes de cuando comience a hervir para quitarle la espuma. Mientras tanto vamos a ir adelantando un poquito el proceso. Vamos a preparar la salsa para darle mucho sabor a este delicioso pozole. Vamos a licuar la cebolla, los ajos y vamos a ir poniendo los chiles. Yo lo voy a hacer en dos licuadas. Voy a poner el orégano, el concentrado de pollo y la cucharada de cuamino y pimienta. Voy a agregar agua suficiente para poder licuar. Y voy a licuar perfectamente por unos tres minutos. Y listo, ya tenemos perfectamente licuada esta salsita. Les comento que yo no lo voy a colar, yo lo voy a agregar así directamente. Lo que sí les recomiendo mucho, amigas y amigos, es estar al pendiente de cuando se vaya formando esta espuma para retirarla y así tener un caldo muy limpio y poder disfrutarlo más agradablemente. Hay que retirarla a tiempo porque una vez que rompe el hervor, se desmorona y se pierde. Ya no la puedes retirar. Miren todo lo que hemos retirado. Después de esto podemos agregar con toda confianza la salsa. Para comenzar a sazonar este delicioso pozole. Voy a tapar y a dejar que comience a hervir. Y cocinamos a fuego medio bajo. Aquí nuestro pozole ya tiene hora y media, ya casi está listo. Vamos a rectificar el sazón. Miren qué carnosito, así me gusta a mí. Vamos a rectificar el sazón. Voy a poner un poquito de sal de grano. Voy a moler con mis manos un poquito más de orégano entero. Para que se vean unas hojitas por ahí. Ya la carne está blandita y el maíz está suave pero muy firme. Voy a cocinar unos 20 minutos más a fuego bajito. Y tendremos listo este delicioso pozole estilo sinaloa. Ya está listo este pozole. Vamos a servir nuestro plato. Y a disfrutar este rico pozole. Ahí va el caldito. Para acompañarlo, aquí tenemos lechuga, cebolla picada, rábanos picados. Aquí tengo salsa macha o salsa habanera. Vamos a poner un poquito de lechuga. Cebollita picada. Todo esto es al gusto, amigas y amigos. Un poquito de rábano. Voy a poner un poquito de salsa macha. Y un chorrito de limón. Mmm, qué rico. Y lo vamos a disfrutar con unas tostaditas o totopos. Y así nos ha quedado, amigas y amigos, este delicioso pozole estilo sinaloa. Espero que les haya gustado y se animen a prepararlo para disfrutarlo con toda su familia. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Para que cada que subamos un nuevo video recibas una notificación. Muchas gracias por su visita y muchas bendiciones a todos ustedes. Nos vemos muy pronto en un próximo video. Bye. 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 Gracias.